Hola, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, como vieron en título, les traigo tres manualidades para decorar su hogar. Y la primera es decorar una bandeja. Esta la estuve comprando en la tienda del dólar. Vamos a estar utilizando, como ven ahí, pegamento, unas tijeras, unas piedrecitas, este papel de contacto que me quedó de un proyecto anterior. Ustedes lo pueden encontrar también ahí en el dólar tree. Y voy a estar utilizando también estas agarraderas que la tenía. Son recicladas. Y lo primero que vamos a estar haciendo es colocando el papel encima de la bandeja para luego cortarlo. Vamos a estar dejando dos pulgadas de cada lado. Ok, y aquí estuve viendo más o menos cómo lo iba a hacer, pero decidí tomar una tapa de una sartén que tengo y colocarla encima. Quedó perfecta. La marqué así con un lápiz y luego la corté todo en un círculo. Ok, así no quedó la bandeja. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que le voy a colocar las piedritas en la parte de abajo. La voy a estar pegando con la silicona caliente. Ok, ya que pegué las patitas, entonces ahora lo que voy a estar haciendo es pegándole las agarraderas con el pegamento. Y también le voy a poner una gotita del glue caliente también para que no se caiga mientras se estén secando. La vamos a estar colocando así que quede derechita. Y luego vamos a estar colocando la otra del otro lado. ¡Gracias! Ahora para la segunda manualidad voy a estar haciendo unos candelabros con estos envases que lo estuve comprando ahí en la tienda del dólar. También voy a estar utilizando estas velitas que son de batería. Y estos envases de cristal también. Uno es más pequeño que el otro. También voy a estar utilizando estos stickers que lo conseguí ahí mismo. Son para decorar, los voy a utilizar para decorar en esta manualidad. Y vamos a comenzar. Voy a estar pintando los envases de cristal con este spray. Es color blanco. Y le estuve dando creo que tres capas, sí, para que quedara blanco completamente. Ok, ahora vamos a comenzar a decorar. Aunque le estoy quitando la etiqueta a una de las velas. Y voy a decorar las velas con los stickers. Ahora lo que voy a estar haciendo es poniéndole el sticker a la vela. Así como ven. Miren que bonita. Muy linda esta idea. Y en la parte de atrás le voy a estar colocando otra florecita. Pero más pequeña. Miren que bonita. Ahora voy a proceder a colocar el otro sticker a la otra vela. Los stickers son diferentes, las flores. Pero eso le da un toque bien bonito. Aunque no sean idénticas las flores. Y con esta voy a estar haciendo lo mismo que hice con la primera. Miren que bonita quedaron las velas decoradas con el sticker. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a estar poniéndole las tapas a los envases. Ya se secaron. Así como ven. Y ahora lo que voy a estar haciendo es pegando este envase de cristal encima de estos pequeños con el glue caliente. Y ahora voy a estar pegando el otro envase de cristal. Así como ven. Le hacemos un poquito de presión ahí para que pegue bien. Y ahora voy a estar usando esta cinta decorativa de glitter. Y la voy a estar colocando todo alrededor de la tapita del envase de abajo. La voy a estar cortando. Y la voy a pegar ahora con la silicona caliente. Le vamos a ir después. La discovered la primera. Chau. Gracias. Ahora voy a colocar las velas en la parte de adentro, así. Y este es el resultado final. Le voy a mostrar al final del video cómo quedaron las tres manualidades. Y ahora en la tercera manualidad vamos a estar utilizando esas piedrecitas blancas, son de la tienda del dólar, esta base de cristal que la tenía. Estas flores las conseguí en Walmart. También voy a estar utilizando una cinta decorativa que ya la tenía, es una cinta de glitter, y la silicona caliente, las tijeras también. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a estar haciendo es colocando las piedras en el envase de cristal. Luego le voy a estar colocando más, así. La puse más o menos por la mitad. Y ahora lo que voy a estar haciendo es colocando las flores. Ahora voy a estar decorando con esta cinta, que es bien bonita. Le va a dar un toque diferente. Y lo que voy a estar haciendo es pegándola con la silicona caliente todo alrededor del envase de cristal. Así como ven ahí. La cinta quedó a nivel de las piedrecitas que le puse a la base. Y ahora les muestro el resultado final. Espero que a ustedes les haya gustado. Y que si fue así, pues me regalen un me gusta. Se suscriban al canal. Compartan el video. Y me pueden seguir por mis redes sociales, Facebook e Instagram. Como Mi Hogar Mi Estilo. Bye. Gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!